El Chaucito Malagüero La despedida está cantando El Chaucito Malagüero La despedida está cantando Tal vez Pucuan Ayuacuyangi Tal vez Managurirabonqui Después que tanto yo te he querido Yo voy a tapacuyangi Tal vez Pucuan Ayuacuyangi Tal vez Managurirabonqui Después que tanto yo te he querido Yo voy a tapacuyangi ¿Cuántas veces yo te he dicho Que te alejes de mi lado? ¿Cuántas veces yo te he dicho Que te alejes de mi lado? Si no hay cariño No hay confianza Si no hay favor No hay esperanza Seguir sufriendo amor sincero Tarde o temprano terminaría Si no hay cariño No hay confianza Si no hay favor No hay esperanza Seguir sufriendo amor sincero Tarde o temprano terminaría Música Recordando mi tierra como abamba Sus paisantes Sus baños termales Sucurayán Curva del amor Y por Riana Pampa Profesor Ever Alvarez Salinas ¡Vamos! Música ¡Vamos! Música ¿Cuántas veces yo te he dicho Que te alejes de mi lado? ¿Cuántas veces yo te he dicho Que te alejes de mi lado? Si no hay cariño No hay confianza Si no hay favor No hay esperanza Seguir sufriendo amor sincero Seguir sufriendo amor sincero Tarde o temprano terminaría Si no hay cariño No hay confianza Si no hay amor No hay esperanza Seguir sufriendo amor sincero Tarde o temprano terminaría Por donde vayas Por donde vayas Por donde vayas Por donde vayas De mis caricias te acordarás Por donde vayas Volver a pretenderse arrepentido De tu vida ya no estarás ¡Claro que sí! Si un día quieres volver Si un día quieres volver Será muy tarde y grato Otro ocúpate un lugar ¿Le dices a eso? Tómala Quintino ¡Hala! Sal A O A